Hola, soy Master New King X, estamos en un nuevo video. Como recordarán hace ya un buen tiempo, subí un video sobre la historia del navegador Opera, el cual fue bien recibido, lo cual me incentivó a hacer este video en el que haré algo parecido, pero esta vez con otro producto, y en esta ocasión el elegido fue Adobe Flash, o simplemente Flash, o Adobe Flash Player. Una tecnología que muchos recordarán por los múltiples juegos Flash que existen, y que nos entretenían cada día. Como sabrán, Adobe Flash Player será descontinuado en 6 meses más, por lo que aprovecho a hacer este video antes de su muerte oficial. Pero antes, les recuerdo que tengo un servidor de Discord, cuyo link está en la descripción para que se unan, y bueno, en este video veremos la historia de Adobe Flash, así que vamos allá. Año 1996, el lanzamiento inicial. De forma similar a Opera, la tecnología Flash tuvo su lanzamiento inicial en 1996, y fue creada inicialmente por Macromedia, una empresa estadounidense fundada en 1992, que sería adquirida por Adobe años más tarde, pero ya llegaremos a ese punto. Ahora podemos seguir con Flash. Macromedia Flash fue lanzado como una herramienta para mostrar elementos multimedia en internet, tales como videos, juegos, entre otros, usos varios. Por supuesto que este programa no empezó a destacar de la noche a la mañana, ya que en esa época el internet no estaba muy masificado, por lo que aún no era un programa sumamente popular. Año 1999, Flash Player 4, el primer paso para la popularidad. Podríamos decir que Macromedia Flash Player 4 fue la primera versión relevante de este programa, ya que incluye el streaming de MP3, además que abriría paso a la popularidad que alcanzaría el programa en años posteriores. Año 2000, inicio de la popularidad de Flash. Sé que en el punto anterior pasé muy poco tiempo, pero igual vamos ahora a este punto. Y hasta ahora no habían ocurrido tantas cosas importantes con Flash Player, pero a partir del año 2000 sería que Flash Player empezaría a ganar cada vez más relevancia. A partir de este año, Flash Player empezaría a ser distribuido en navegadores de la época, como Netscape o Internet Explorer. Además, en ese mismo año salió Flash Player 5, versión que incluye un sistema de scripts llamado Action Script, el cual es un gran cambio que permite la creación de cosas más complejas, como por ejemplo juegos. Sin embargo, no todo fue color de rosas, ya que en octubre, el gurú de la usabilidad, Jacob Nielsen, ha escrito un artículo polémico sobre la usabilidad de los contenidos Flash titulado Flash 99% Bad, que traducido significa Flash es 99% malo, en el que se muestran diversos aspectos malos de Flash. Dejaré el artículo en la descripción por si lo quieren ver. Y sí, aún está disponible. Año 2005, la compra de Adobe. En el 2005, año en el que se dio a Flash Player 8, lo especifico para que se den una idea de cuando el programa fue renombrado, la empresa Macromedia, responsable de Flash Player y otros programas, fue adquirida por Adobe Systems por alrededor de 3.400 millones de dólares. Disney se queda corto en cuanto a los precios de sus compras. Ok, no. La compra se concretó en diciembre de ese año, y el programa fue renombrado a Adobe Flash Player, que es como lo recuerda a todo el mundo. Además, Flash Player 8 fue la última versión del programa en llevar la marca Macromedia a su nombre, por obvias razones. Año 2007, un competidor llega, o un intento de competidor llega, Microsoft Silverlight. En 2007, Microsoft sacaría a Silverlight, un programa que funciona de manera similar a Adobe Flash Player, pero es de Microsoft, y no es tan popular. Silverlight se centraba en ser un framework para la reducción de contenido multimedia en plataformas de streaming, aunque posteriormente incluiría nuevas funciones para expandir su funcionalidad y ser un mejor competidor para Flash. A pesar de su dudosa acogida, Silverlight logró tener una popularidad relativamente alta a pesar de no igualarse a Adobe Flash. Sin embargo, en 2011, Silverlight empezó a decaer, el número de páginas que lo usaban bajó, y solo un puñado de estas siguió usando a Silverlight. Entre ellas, la que más destaca es Netflix, que técnicamente aún soporta a Silverlight, pero no es aconsejable usarlo, ya que preferían alternativas como Adobe Flash Player, que funcionaba mejor en general. Actualmente, Silverlight se encuentra descontinuado, y demostró que no fue un rival lo suficientemente digno para Adobe Flash, pero pronto llegará uno, es cosa de esperar. Año 2010, polémicas, polémicas y polémicas. A pesar de que Adobe Flash Player parecía ser perfecto, en realidad este tenía muchos problemas, y no se salvaba de las polémicas. Por supuesto que el año 2010 no fue el único año en el que Flash Player fue blanco de polémicas, pero sí podríamos considerar este año como el primer año negro de Adobe Flash Player. Una de las críticas que se le hizo al programa en dicho periodo fue acerca de las vulnerabilidades del programa, o sea, huecos de seguridad por los que se podían meter virus. Adobe respondió a estas quejas en febrero de este año, diciendo que reforzarían la seguridad de su programa. Sin embargo, a lo largo del año 2010 se reportaron varios huecos de seguridad en Flash Player, los cuales debían ser reparados rápidamente. Pero no solo había problemas de seguridad, sino que también hubo quejas por parte de Apple sobre diversos problemas. Verán, en este año 2010, Steve Jobs, que en paz descanse, se negó a incorporar Flash en sus dispositivos iPhone, iPod y iPad, y mandó una carta explicando los motivos, los cuales son... 1. Adobe Flash Player es un software 100% propietario, no puede ser alterado por terceros. 2. Tenía un gran historial de problemas de seguridad sin resolver. 3. Mala integración de pantalla táctil. 4. Requiere decodificación por hardware, lo cual puede aumentar hasta un 100% el uso de la batería en los dispositivos móviles. Y 5. Los múltiples bugs causados por Flash en los Mac. Estos, entre otros, son los motivos por los que Apple nunca incorporó Flash en sus dispositivos. 4. Año 2014. HTML5 llega a destronar al rey. Sé que he estado omitiendo muchos años, pero prefiero dar solamente lo importante. Pero bueno, en 2014 se lanza la versión 5 de HTML, lenguaje de mercado utilizado en la creación de páginas web. HTML5 introduce la capacidad de reproducir multimedia en páginas web como lo hacía Flash en esos años. 5. Sin embargo, HTML5 era más completo y seguro, además de tener un mejor soporte móvil con la inclusión de funciones para equipos de bajos recursos. De hecho, HTML5 fue planeado desde 2007. Sin embargo, no empezó su desarrollo este año más tarde. Su primera versión 5.0 no salió al público hasta 2014. Otra cosa que hacía que HTML5 fuera mejor que Flash Player era que más navegadores tenían soporte nativo para este. debido a que todos los navegadores son compatibles con HTML, a ser la herramienta más usada para la creación de sitios web. En cuanto a Flash Player, solo Google Chrome tenía compatibilidad nativa, teniendo que descargar e instalar el plugin de Flash Player para que funcione en otros navegadores. Esta superioridad hizo que poco a poco las páginas web fueran votando a Flash Player, además que en este año 2014 los usuarios de Flash Player empezaron a reportar un extraño bug, que hacía que solo se mostrara una imagen verde. Podríamos decir que este era el inicio de su muerte. Año 2017, la muerte ha sido anunciada. La llegada de HTML5 y las críticas generales que empezó a recibir Flash Player durante la década pasada hicieron que Adobe se rindiera en el año 2017, anunciando el día 26 de julio que este software sería descontinuado pronto, más precisamente el 31 de diciembre de 2020, dejando mucho tiempo para que las páginas dejaran de usar Flash Player y adoptaran el más avanzado HTML5 o alguna alternativa que saliera en esos años, para reproducción multimedia o para contenido interactivo en páginas web. Adobe seguiría ofreciendo soporte para Flash Player hasta el 31 de diciembre del año más caótico del siglo, y así ha sido. Flash Player aún se actualiza, aunque con muy poca frecuencia, y sin incluir nada nuevo en estas versiones. Año 2020, el final. Después de todos estos años, Adobe Flash Player ha dejado un gran legado debido a lo importante que fue en su día. Es una pena que Adobe no haya sabido cómo explotar el potencial de este programa, ya que tenía mucho potencial para ser la herramienta multimedia web definitiva. Sin embargo, no supieron aprovecharlo, y de esa forma, causando su lenta y dolorosa muerte. La verdad es que viendo el estado actual de Flash Player, podemos ver que sí merecía morir a pesar de que nadie quería que esto ocurriera. Jamás olvidaré las horas que le dediqué a los juegos Flash, y que sin duda vivirán en nuestros corazones, para bien o para mal. Pero son cosas que pasan, rara vez algún programa vive para siempre, por lo que ver a un programa morir no es nada fuera de lo común. Así que habrá que superar este dolor, y aprovechar estos últimos meses para despedirnos de Adobe Flash Player como es debido. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si les dejé una lágrima, o se pusieron tristes, dale like a este video, comenta, suscríbete, activa la campana, y únete al servidor de Discord, como dije al inicio. También pueden seguirme en Instagram, Twitter y Twitch para contenido adicional. Pero bueno, hasta acá los dejo. Mi tarea acá está hecha. Adiós. Adiós.